¿Qué tal amigos de este lado? Les saluda a su amigo el 12 Integrante de Crédito Rolling Zampango Esta tarde les voy a presentar mi nave Una derby band 2007 llamada La Curvy Llevo dos años con este proyecto Normalmente con sito en trocas Tuning y esta primera competencia en audio Espero que les guste mi nave, disfrúen de la curva ¡Vamos otra vez! ¡Muy bien los hombros y la casera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay chiquita chinta de chota de mi mamá! ¡Cómo te veré tu papá bebe! ¡Ay chiquita chinta de chota de mi mamá! ¡Cómo te veré tu papá bebe! ¡Ahora! Agradezco con apoyo de mi esposa Jessica De mi hijo Ethan De mi hijo Raul A toda la familia Saludos de parte de San Diego el 12 Integrante de Crédito Rolling Zampango Que la máxima velocidad los acompañe Que la máxima velocidad los acompañe ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!